... Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería. Los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen ocho obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente. Un ruso llamado Simón Radovitsky. Y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón nació en un tuburio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia, de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Falcón como buen soldado, con arcaicos oropenes, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas, debajo de su mando, fueran a su voz de mando, una avalancha mortal.